Brindamos con Marqués de Concordia un reserva de 2005, lo hacemos en un sitio muy especial para nosotros que es el restaurante Soriluna, un restaurante emblemático ya en Marbella, la Costa del Sol, y con una clientela excelente. Brindamos con los amigos, por supuesto, porque ha estado maridando esos platos tan exquisitos que nos ha preparado hoy Daniel Cosas, todo su equipo que trabaja aquí en Soriluna y hace que la clientela siga asistiendo y esto sea un sitio que realmente hoy por hoy hay que pedir cita para venir, porque está siempre lleno y es que la gastronomía, el servicio y los precios y todo, pues es lo que nos gusta, esta gran gastronomía que siempre lo llevamos aquí año conociéndola y que siempre en la misma línea, preparando platos según de primavera, de verano, de temporada, todo natural, todo exquisito y toda la temporada. Buenas noches, Daniel Cosas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haber venido y por haber disfrutado de la cena con nosotros, y bueno, ya has visto que hemos preparado para este día de siempre los primeros jueves de cada mes, tenemos una bodega que nos auspicia, hacemos una cena maridaje, en este caso con Marqués de la Concordia, es un reserva 2005, y como vino blanco hemos puesto un verdejo, y bueno, y la gente lo has visto que he disfrutado, lo ha pasado muy bien, estuvimos con música en vivo también. La verdad es que ha sido una velada preciosa, ya ha entrado en la primavera, en la noche acompañado, estamos en la terraza, que hay que decir que estamos en la terraza y realmente hemos estado muy a gusto. Bueno, realmente los platos, yo tanto la carne que he probado del compañero, la carne y el pescado que yo he pedido salmón, igualmente sabía igual de bien, o sea, es un vino que tiene grandes propiedades, me gustaría que me lo definieras un poco con los platos que se han presentado, que era el maridaje, con estos platos, tanto el que ha querido carne como pescado, y ese primer plato que era un crepe con bocabante, que estaba exquisito. Sí, es un crepe rellenado con bocabante, y con una salsa de pernón, es un plato que es muy fresco, y bueno, vino bien con el vino blanco que lo hemos puesto, que es un verdejo que rompe en la boca, es muy frutal, y la intención era que con nuestro vino tinto, este plato de pollo, que estaba relleno de setas, es un plato fuerte, y con una salsa de queso azul. Entonces, ahí hemos puesto este Rioja Reserva. Realmente que este vino es tan potente, es tan... predomina tanto en el paladar, que le venía bien hasta el postre. Bueno, bueno, sí, lo que pasa es que yo siempre digo que los vinos, los vinos cuando son buenos, son de cuerpo, vienen bien hasta para una tertulia con algún amigo, entonces, nada, es un poco el pretexto de maridarlo con la comida, para que se sienta más y se luzca más el vino. ¿Por qué habéis elegido en esta ocasión? Yo sé que soy muy selecto a la hora de elegir vuestros vinos, que acompañan estos exquisitos platos. ¿Por qué en esta ocasión habéis elegido estos vinos? Bueno, nos pareció que este vino no es un vino tan conocido, y cuando lo probamos nos ha sorprendido, es un vino de cuerpo, es un... bueno, tiene una fermentación, las reservas son bastante... suelen ser bastante fuertes, pero en este caso no. Es un vino que ya te digo que le va muy bien en diferentes platos, y es ligero, ¿no? Es un clásico reserva, entonces hemos elegido este vino hoy para darlo a conocer a nuestros clientes. Ha sido un acierto también por los platos, que lo... el maridaje conjunto con los platos, porque es todo, ¿no? No es solamente beber, sino también pues regarlo, regar con la exquisita gastronomía, que ya conocíamos de la mano de Daniel Cossato, todos esos platos, y ahora que llevas el restaurante, que lo llevas fenomenal, queríamos darte la enhorabuena también, y conocer, porque yo sé que siempre tenéis, colaboráis con cosas benéficas, siempre estáis haciendo cosas, ¿no? Si nos podrías adelantar también algo ya para los próximos días. Sí, bueno, en este caso no tenemos ningún evento de los normales, digamos, tenemos siempre fiestas y de nuestro... de nuestra lista de eventos, que, bueno, el 20 hay una fiesta de champán, con el Champagne Moon, un poco especial, un poco particular, lo mezclamos con pizza, es un poco pretexto, algo divertido. Luego, la última semana del mes de este mes, tenemos la semana del risotto, con diferentes platos de risotto, de todo tipo de risotto, de pescado, verdura, mariscos, para que la gente cada día descubra un menú diferente con risotto. Bueno, la verdad es que tenemos encantado de venir, sí que me gustaría recordar, el teléfono de reserva es muy importante, porque ya me ha pasado que hemos querido venir, tenías todo lleno, que me parece genial, eso acredita, ¿no? El buen servicio, la buena gastronomía, y los buenos precios, es todo un conjunto de todo, y el sitio, que es escenario para cualquier tema, habéis tenido muchos eventos durante el invierno, ahora llega la temporada de primavera-verano, y lo está haciendo genial, y bueno, me gustaría, pues, recordar el teléfono de reserva, para que luego no pase, que diga, no, no es que no, no pude, porque no pude estar ahí, porque estaba lleno, es muy importante reservar. Sí, nuestro teléfono es el 952-866-6627, o el 629-489420, en esos dos nos va a poder hacer la reserva, y ahora, bueno, ojalá tengamos muchísima afluencia, como siempre, pero bueno, como tenemos la terraza, y en el verano entra mucha más gente, así que, nada, los esperamos. Bueno, pues espero que sí, también nos pueden visitar en la página www.comerybebebien.es, que tenemos ahí esa página, y podemos mostrar los platos, podéis verlos, solo hay con pichar en la página, y también en la de aquí, en la de Soriluna, ¿no, Daniel? Sí, www.solilunamarbella.com Muchísimas gracias, por habernos hecho disfrutar, de una velada inolvidable, siempre aquí en Soriluna, cada velada es distinta, y cada velada, tenemos algo que contar de ella. Hoy, el protagonista ha sido los vinos, por supuesto, la cocina de Daniel Cosa. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti por venir. Gracias. 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 Gracias.